Muchas gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo hoy lunes 28 de enero de 2013. Ya ha venido el ex Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Paraguayas y ahora candidato presidencial de Paraguay, el General Lino Oviedo. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, General. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Jaime. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Yo también agradezco por este espacio maravilloso. Conocemos de que su programa lo observan muchísimas personas. Gracias, gracias. Y espero que lo vea mucha gente en su país, en Paraguay. Hay elecciones en abril, ¿verdad, General? Sí, el próximo 21 de abril, gracias a Dios, tenemos una elección democrática. Sí. No como otros países que están sufriendo lo que nosotros hemos sufrido 35 años de dictadura. Permítame preguntarle esto. Usted ha visto las imágenes al comienzo del programa de la cumbre de la CELAC en Santiago de Chile. Raúl Castro ha investido como presidente de la CELAC. Su país, Paraguay, ha sido excluido de la CELAC. ¿Por qué? Sí. Paraguay fue excluido de la CELAC, del Mercosur y del UNASUR. ¿De todos estos grupos? Sí. Es una consecuencia de que Paraguay no aceptó la entrada de Chávez en el Mercosur ni en el UNASUR. Sencillamente porque el Tratado de Asunción, el Tratado de Ushuaia 1, el Tratado de Oro Preto, no permite que dentro del Mercosur y UNASUR estén presidentes no democráticos. De manera que esto es el origen. Hay un rencor contra Paraguay porque Paraguay no se entregó al chavismo. Hay dos motivos. La primera que acabo de citarle y como consecuencia, posteriormente, la incapacidad, la generación de lucha de clases que generó el ex obispo Lugo. Fernando Lugo. Fernando Lugo. Más su inmoralidad porque él siendo obispo embarazaba a adolescentes. Sí, sí. Y negaba. Pero hoy por hoy, que ya no es presidente, jurídicamente está perdiendo todo porque se le ha hecho el DNA y obviamente había sido que tiene una serie de hijos que ha embarazado a mujeres siendo obispo. Y más todavía con la generación de lucha de clases. Un enfrentamiento donde fallecieron campesinos y policías, donde ellos generan esa convulsión para generar un estado de sitio y quedarse en el poder. Se hizo un juicio político. ¿Lugo fue presidente? Cuatro años. Cuatro años. Él tenía que estar cinco años. Y a raíz de esas razones y de su malísimo gobierno, el descontento general... El Senado lo destituyó. El Congreso pleno. El Congreso. Sí. Solamente un diputado salió a favor de él. ¿Solo uno? Uno. De 80 diputados, solo uno. ¿Y usted vio con simpatía la destitución de Lugo? Bueno, ¿por qué no? Por razones de que estaba ajustado a lo que establece la Constitución Nacional. Los partidarios de Lugo dijeron que fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Paraguay. ¿Lo fue? Yo le voy a decir lo que había expresado brillantemente la primer ministro de Alemania, la Merkel, que aprobó en ese mismo día que juró Federico Franco como presidente de la República después de la institución de ex obispo Fernando Lugo. O sea, que Angela Merkel sí reconoció la legitimidad de Federico Franco. Y dijo esto. Desconozco en el mundo democrático que pueda existir golpe de Estado parlamentario. Y díganme un país donde haya hecho eso, puesto que el Congreso representa al pueblo. Por supuesto. Y el Congreso, con arreglo a las leyes y a la institucionalidad, removió del cargo a Lugo. Y él dijo, antes de iniciarse el juicio político, que iba a respetar la decisión del Congreso. Pero no la respetó. Una vez que el Congreso decidió contra él, hizo la demagogia previsible. ¿Franco ha hecho una buena gestión? Hasta este momento, lo más importante, evitó la lucha de clases. ¿Franco es popular en Paraguay? No es popular como populista, pero él fue electo en la misma boleta con Fernando Lugo. Correcto. ¿Y qué pasa? Pero Lugo nunca le consultaba nada, ¿verdad? Nada. El 82% de los votos que recibió Lugo y Federico Franco pertenece al partido de Federico Franco. O sea que, legítimamente, Federico Franco tiene más votos que Lugo. Que Lugo. Federico Franco, el actual presidente de Paraguay, ¿va a postularse a la reelección? No, no puede. No puede. Por la Constitución. Correcto. O sea que él está inhibido, él no puede participar. Y ya no puede presentarse nunca más por nuestra Constitución para otra candidatura política. ¿Cómo va su candidatura en las encuestas? Bueno, en Paraguay tenemos la encuesta a pedido. Entonces, tenemos dos encuestadores, lo único que existe. Sí. Y uno le dice, bueno, ahora poneme primero, poneme segundo, o poneme a este tan punto. No son muy confiables los encuestadores. Absolutamente no son confiables. Nunca fueron confiables. ¿Cuáles son sus rivales más de cuidado? Digamos, hay dos partidos tradicionales en Paraguay. Colorado, encabezado por Asio Cartes. Sí. Y liberal, encabezado por Alegre, el apellido. ¿Los colorados se podría decir que están ahora en el poder, con Franco? No. 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 Pero sí puedo decirle que los colorados no dejaron el poder. Fernando Lugo asume y comparte con los colorados para tener cierta estabilidad. Por ejemplo, en la justicia. Él dijo que iba a barrer con esta justicia, porque allá la justicia depende de cuánto se paga. Y especialmente los narcotraficantes, los falsificadores de cigarrillos, los evasores de impuestos, los contrabandistas, los piratas. Sí. Evidentemente tiene apañado por la justicia paraguay. Y él nació con rebatir a esa justicia, pero después compartió con ellos. Pero usted, si quiere llegar a ser presidente del Paraguay, en abril tiene que ganarle, supongo, al candidato de los colorados y al candidato liberal. Así es. ¿Y usted cree que lo va a conseguir? Y bueno, yo creo que el pueblo paraguayo sabe perfectamente que nos hemos equivocado. Hemos tenido ya presidente empresario que prometió en cinco años hacer lo que nos hizo en 50 años. ¿Quién fue ese presidente empresario? Guasmosi. Y nos peló. ¿Los peló? Los peló al pueblo. No funcionó. No funcionó. Saqueó. No robó. Saqueó. ¿Ah, sí? ¿Dónde está ahora ese señor Guasmosi? Allá la impunidad es el pan de todos los días. O sea, está libre. Está en asunción y circula libremente. Hizo quiebre fraudulento de 17 financieras y 15 bancos. Con bancos privados solventados con el dinero del pueblo. Y al quebrar, el único perjudicado fue el pueblo. ¿Cuando Guasmosi era presidente, fue el que mataron al vicepresidente Argaña? No. No fue cuando Guasmosi fue presidente. Cuando Cubas fue presidente. ¿Cubas? Perdón. Sí. Cubas fue mi vicepresidente. Yo fui electo y proclamado para presidente de la República del Paraguay con 57%. Nunca nadie alcanzó desde la apertura democrática. ¿Qué año fue eso, general? Año 1998. ¿Usted ganó con ese porcentaje? Así es. El único ciudadano que ganó desde la apertura democrática del 2 y 3 de febrero del 89. 57% en Paraguay. ¿Cuántos votos son? ¿Cuántas voluntades individuales representan? Son 680 mil votos en esa época. ¿Y usted fue elegido para ser presidente? Y ungido. ¿Y qué ocurrió? 17 días antes, Guasmosi establece un tribunal militar que solamente puede ser instaurado en tiempo de guerra y paramilitar en servicio activo. Paraguay no estaba en guerra y Lino Viedo estaba en retiro. ¿Cuál fue mi pecado? El segundo pecado. Gané a la oligarquía política y a la oligarquía económica. La oligarquía política son los que se adineraron con las obras de Itipú y de Yaciretá. Y tenía el poder en la mano de los diarios, de la radio, de la televisión y de todas las obras principales del país. Carreteras, puentes. O sea que no le permitieron. No me permitieron. No le permitieron. Don señor presidente, usted estuvo aquí al exilio en Brasil y pasó largos años en la cárcel, ¿no? 18 meses en la cárcel y el resto en Paraguay. En total 5 años, 4 meses, 8 días. Fui absuelto de toda culpa y pena por la Corte del Brasil con los 11 miembros plenos. Cuando ocurrió eso, yo me presenté voluntariamente para que me demuestren de qué delito estoy imputado. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa le pido una respuesta breve. ¿Usted ve con simpatía a Chávez? No. Primero que para mí, un presidente electo debe jurar en tiempo y forma. Y la constitución de Venezuela yo lo conozco muy bien. Entonces, hoy, legalmente, Venezuela no tiene presidente. Regresamos con el general Lino Viedo, candidato presidencial de Paraguay, después de esta pausa. Ya volvemos.